Cautivos de un paisaje realmente hermoso y un ambiente acogedor, desarrollan sus labores los miembros del equipo que realiza la investigación arqueológica en fraternidad. Gracias a su empeño, hoy afloran de las entrañas de la tierra, el acueducto industrial de la otrora hacienda, el área de los barracones, los secaderos de café y los tanques de fermentación. En este importante objeto de obra del proyecto Caminos del Café, también se acondicionan el terreno de las áreas aledañas a la vivienda principal y se ejecutan trabajos de carpintería y albañilería. En estos momentos las comunidades aledañas se sienten ya copartícipes del proyecto, se encuentran vinculados no solamente desde el punto de vista de observadores, de participantes en actividades, sino también ya incluso como trabajadores directos del proceso de restauración que se está haciendo allí. Hace muy poco tiempo estuvimos en la zona y pudimos ver un gran cartel que ya han puesto los vecinos donde dice Ramón de las Yaguas, patrimonio de la humanidad. Y eso ha sido muy importante para nosotros porque nos damos cuenta que el proyecto en definitiva ha servido para que estas personas se sientan con el valor que les pertenece como custodios de algo que es tan importante para la cultura santiaguera. Pero no solo el público nacional se acerca desde ya a la hacienda fraternidad, también los visitantes foráneos se llegan hasta este impresionante paraje cubano. Vienen algunos artistas extrañeros de un nivel arriba internacional que trabajan de un modo muy específico, partiendo de los elementos turísticos, partiendo de una realidad, partiendo de algún elemento que se buscan en esta zona. Va a ir a hacer en el arquivo algún elemento o intercambia con la gente, con la comunidad. Hacen artes plásticas, pero al mismo momento puede ser un documento, una sintesis, un informe que es un elemento histórico que nosotros no vemos, y va a crear, puede ser la creación de un video, puede ser la creación de una música. Una interesante experiencia a la que luego se sumarán artistas cubanos y miembros de la propia comunidad. Julia González Bazán, Tele Turquino.